El aspirante a la alcaldía de Ticimín por el partido Morena, Miguel Osorio Novelo, esta mañana manifestó su descontento y desaprobación por la imposición de quien será representante de la 4T en dicho municipio para las próximas elecciones del 2024. Osorio Novelo señaló que al inscribirse como precandidato a la alcaldía de la defensa de la 4T, cumplió con todos los requisitos que se le pedía, pero que lo bajaron de las encuestas sin motivo aparente e inclusive manifestó que de acuerdo con rumores, él se encontraba arriba en las encuestas. Cumplimos con los requisitos necesarios, tomamos todos los cursos, pero de buenas a primeras nos dijeron que no vamos a salir a las encuestas, no fuimos tomados en cuenta y que esta decisión de las candidaturas ya estaba tomada desde meses atrás, antes de las encuestas. Todo fue una simulación, una mentira, un engaño. Querían que nos sumemos para seguir trabajando para una imposición. Durante la rueda de prensa, el político tisimileño expresó que a pesar de estar inconforme con los resultados y decisiones que se están tomando a nivel nacional, continuará perteneciendo al partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero que no apoyarán la candidatura de Joaquín Díaz Mena. Claudia, va a haber apoyo para Claudia, porque hay que ver que continúe la transformación en el país, pero desgraciadamente a nivel estatal, a nivel local, no estamos viendo que la transformación vaya a un camino correcto por el momento. ¿No vas a apoyar ni a Huacho ni a tu candidato? No, yo estoy de brazos cruzados, yo voy a seguir con ese proyecto, porque ese proyecto no lo detiene. También dijo que estas imposiciones que se están realizando solo llevarán al declive y a que pierda por completo el partido morenista en estas elecciones próximas y considera que desde arriba en la nacional se están tomando estas acciones de mal gusto. Con información de Rubí Rodríguez e imágenes de Armando Santos, Noticias Teleplay.